Voy caminando y no sé dónde parar Sin saber dónde estarás Por mi mentira empieza a brotar Lágrimas corren ya Cierro los ojos y empiezo a tiritar No quiero noches, estrellas me hacen mal Y entre las cosas más bellas tú no estás Esos besos ya no hay Y abrazos ya no hay Mi amor silba el viento Madrugadas tristes son Prados en sus rocíos Es lo que ahora queda ya Cierro los ojos y empiezo a tiritar No quiero noches, estrellas me hacen mal Y entre las rosas más bellas tú no estás Esos besos ya no hay Y abrazos ya no hay Mi amor silba el viento Madrugadas tristes son Prados sin sus rocíos Es lo que ahora queda ya Música 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 Música